Bueno mis Pepes, hoy nos encontramos por acá a la calle Quinta con Carrera 15 en la esquina del popular Goyo. Hoy vamos a conocer su historia, lo vamos a entrevistar mis Pepes, el mejor jugo de naranja que tiene el municipio de Aguachica. Bueno mis Pepes, les habla José Gregorio Hernández, más conocido como Goyo Jugo. Me encuentro aquí para darles un poco de mi historia, hablarles de mi historia de Aguachica, yo soy de Chiriguaná pero me crié en Regamarra y Aguachica, prácticamente el bachillerato lo hice en Gamarra y de ahí me vine para acá para Aguachica. Yo antes me dedicaba a trabajar en fincas y a trabajar en tractores, maquinaria pesada y después de un tiempo para acá me dediqué a vender jugos. ¿Hace cuánto vende jugos? Más o menos unos 24 años. Yo empecé a vender jugos cuando era Baratanga aquí al frente del Parque San Antonio, después me vine para el frente de Almacén El Chamo y después me vine para 15 con Quinta, al frente de la papelería Caribe. ¿Por qué te dio poder jugos? Porque me buscaron para hacer unos turnos y me quedé vendiendo jugos de naranja porque me gustó ese trabajo. La aceptación de la gente es bien porque uno se gana el cariño a las personas y todo eso. Y el comercio, todo en general, todos los comerciantes me conocen prácticamente Aguachica. ¿Cuánto vaso de jugo te venden al día? Pues eso, según el clima y según el tiempo y la venta, la temporada, en la temporada es que la más o menos bien a uno. Ya en el invierno es regular y en tiempo de verano sí se vende más o menos. Ahorita estoy ubicado en la 15 con Quinta, en Aguachica, frente a la papelería Caribe. ¿Qué personal llega a tomar jugo acá? Prácticamente, prácticamente todos, casi todos los políticos de la región vienen acá, casi todos los políticos de la región, casi todos. Bueno, mi gente de Aguachica, mi gente de Aguachica, me alegro que me escuchen y que repartan este video y para decirle a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo de parte de Goyo Jugo, de Aguachica, con amor y cariño. Y que se acerquen acá a la 15 con Quinta a disfrutar el jugo de naranja. Bueno, mi Pepe, espero que les haya gustado esta historia. Vamos para la sección. ¿Qué más me gusta de Goyo? Vamos a ver si es puro naranja, naranja. Es el propio, el propio grupo. Diseño, esto nada de frutiño. Pura naranja natural. Bueno, mi Pepe, espero que les haya gustado la entrevista. Dale me gusta, lea tu comentario, si has venido a tomar juguito de Goyo, para que venga. Y lo más importante, mi Pepe, dale compartir, compartir, para que más personas vean el video y venga a tomar juguito de Goyo Jugo. Dios los bendiga, mi Pepe. El Pepe.